Ahora que el congresista de Fuerza Popular, Bienvenido Ramírez, se rectificó y ofreció disculpas por afirmar que leer mucho causa Alzheimer. En un comunicado enviado a todos los medios, indicó que leer o estudiar no constituye ninguna causal para contraer Alzheimer. Además, lamentó no haber explicado este tema de forma idónea, ni haberse pronunciado de manera oportuna luego de lo dicho. ¿Cómo se recuerda a estas expresiones? Generaron críticas en el ámbito político, cultural y de la propia ciencia.